Este sábado no te podes perder jugar a titán, vamos a estar viendo el Need for Speed Payback, la segunda parte del juegazo que empezamos la semana pasada y van a conocer a mi amigo Topolino, imperdible, y además el Star Wars Battlefront 2 que vimos una beta hace un par de semanas antes de que salga, bueno ahora tenemos el juego real así que no te podes perder este sábado a las 16.30, jugar a titán, por la pantalla de Telesol ¡Gracias por ver el video!